Hola, muy buenas tardes. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas al lanzamiento de CDT-UC Juegos. Ya se están conectando varias personas a nuestra transmisión, así que en este mismo momento les contamos que estamos saliendo al aire por la cuenta de Facebook de CDT, que es arroa CDT-UC, y también a través de nuestro canal de YouTube, CDT-UC. Además queremos señalarles que antes de partir y durante todo el trayecto de la transmisión nos pueden ir dejando sus preguntas, consultas, para que no se les olviden, ya que al final de las presentaciones vamos a tener un espacio para ir respondiéndolas una por una. Además les contamos que este lanzamiento cuenta con diversos momentos. Primero vamos a presentar esta nueva área del Centro de Tecnologías de Inclusión, ya, y luego vamos a dar a conocer algunos ejemplares del lanzamiento de esta nueva área. Primero vamos a estar con Juega Palabras, luego vamos a presentar Cuquitos Va y Espacio de Emociones. Y finalmente, como les decía, vamos a tener este espacio para responder cada una de sus preguntas. Invitamos finalmente antes de comenzar a todas las personas a que nos escriban, compartan esta transmisión con el hashtag CDT, usé juegos, que aparece acá abajito en la pantalla, así que todo lo que quieran, pantallazo, historias, pueden ir compartiéndonos con este hashtag. Bueno, y sin más que decir por ahora, quiero dejarlos para comenzar con Ricardo Rosas, quien es doctor en Psicología Cognitiva y director de CDT-UC, quien nos va a contar de qué se trata CDT-UC Juegos. Adelante Ricardo. Muchas gracias, Fialde. Hola a todas y todos, bienvenidos, muchas gracias por estar acá con nosotros. Es para nosotros, la verdad es que un gran honor tenerlos acá y también estamos muy contentos por estar empezando con esta área en CDT, la cual en realidad solo está siendo novedosa desde el punto de vista que es una nueva área, porque estamos desarrollando juegos de salón, como van a ver a continuación, porque en realidad en toda la historia de CDT el juego, lo lúdico, lo entretenido, ha estado siempre presente en los sistemas que hemos desarrollado. Pero hoy día vamos a hablar de juegos. ¿Por qué es importante los juegos y particularmente en pandemia o pospandemia, que es lo que vamos a vivir los próximos años? Porque nos damos cuenta que existen la necesidad de contar con instancias de compartir alegremente o compartir gozosamente con los que tenemos alrededor, muchas veces en estos tiempos obligados a tenerlos alrededor. Y entonces el juego es una magnífica herramienta para que todos podamos pasarlo bien. Necesitamos instancias para pasarlo bien. Y no solo pasarlo bien con cualquier juego, que hay muchísimos juegos dando vueltas que tienen por propósito solo pasarlo bien. Nosotros queremos darle una pequeña vuelta de tuerca más y pasarlo bien para aprender algo, o pasarlo bien para tener un valor agregado en ese pasarlo bien. Y entonces CDT Juegos nace como una instancia dedicada a desarrollar juegos con sentido. Juegos que tengan el propósito de desarrollar o ayudar a desarrollar alguna función. Hoy día hemos partido con juegos para niños, ya particularmente con dos ámbitos que nos parecen muy muy importantes de promover y enseñar. Uno que es la lectura inicial, ya que todos sabemos que hay muchos niños y niñas que la verdad es que tienen grandes dificultades para aprender a leer y estos juegos que luego les va a mostrar Vicky están desarrollados justamente para estimular el aprendizaje de lo que nosotros conocemos como los precursores de la lectura, que son todo lo relacionado con la conciencia fonológica. Y además vamos a ver otros dos juegos en un ámbito tremendamente poco atendido en nuestro país, que es el gran tema del aprendizaje emocional. Y para ello vamos a ver dos juegos que nos van a presentar nuestras queridas amigas argentinas, Jimena Saravia y Bárbara Schmidt, de Crecer, que es una institución hermana de CDT en Argentina y con la cual tenemos también el gran gusto de estar trabajando y desarrollando juntos. El juego genera universalmente una disposición positiva a hacer cosas, y no solo en niños. CDT Juegos pretende desarrollar juegos para todo el ciclo vital, con énfasis particularmente en la edad inicial, digamos preescolares y escolares tempranos, y también en la etapa final. Queremos desarrollar juegos, y estamos desarrollando juegos para la tercera y cuarta edad, ya juegos que permitan tener una buena rehabilitación, o por lo menos una buena preservación cognitiva y afectiva, porque sabemos todos que las personas mayores, especialmente en confinamiento, sufren mucho, y además tienen un deterioro más progresivo. Bueno, para cerrar esto, eso vamos a ir durante el año lanzando nuevos productos relacionados con lo que les estoy diciendo, solo dejarlos con Victoria ahora, que les va a mostrar el primero de nuestros juegos y después Bárbara y Jimena con nosotros. Un gran gusto y esperamos que lo pasen bien hoy día con nosotros. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, ya están disponibles los juegos que van a conocer ahora. Así que si quieren ingresar, si quieren conocer un poco más, pueden entrar a la página y saber todo respecto a los juegos. También se van a encontrar con algunas sorpresas que tenemos por ahí. Así que, sin más, les dejo acá a Victoria Espinoza, quien es directora de investigación de CDTUC, y quien nos va a presentar a Juega Palabras. Adelante, Vicky. Hola a todos, bienvenidos a este lanzamiento de nuestros juegos. Yo tengo el placer de presentarles nuestro juego Juega Palabras, que como dijo Ricardo, está enfocado en el desarrollo del lenguaje, principalmente de la conciencia fonológica y la conciencia semántica. Pero la idea obviamente es hacerlo de manera entretenida, podemos hacerlo de muchas maneras distintas, pero ocupando los juegos siempre encantamos más a los niños a través de la motivación y les permitimos en el fondo la promoción del desarrollo no solamente en el ámbito cognitivo, sino que en diversos ámbitos a través de la interacción que provoca el juego y de las distintas posibilidades que ofrece. Les voy a mostrar el material, se trata de una cajita que tiene 60 tarjetas con imágenes, un folleto de instrucciones y una caja para guardar el material. La gracia que tiene el juego es que es muy simple, es muy simple todo el material, por lo tanto se pueden hacer muchas, muchas combinaciones y muchos juegos diferentes. Nosotros en el folletito les mostramos más o menos un poquitito más de 30 juegos o propuestas de juegos, pero en realidad pueden haber muchas, muchas otras más. Acá como van a ver les voy a mostrar un poquitito los sets que se pueden armar. Si agarramos por ejemplo todas las cartas que tienen un puntito rojo, vamos a armar un set de categorías semánticas. Ya por ejemplo puras cartas relacionadas con deportes, alimentos, animales, etc. Después si juntamos las que tienen el punto amarillo, vamos a tener el sonido inicial. Entonces tarjetas que comienzan con el sonido A, con el sonido M, con distintos sonidos. Después si las juntamos de acuerdo al puntito verde, vamos a tener las tarjetas según su segmentación silábica, según la cantidad de sílabas que tengan. Y finalmente si las juntamos por el puntito azul, van a ser las tarjetas según rimas. Ese va a ser el set de rimas. ¿Por qué les digo que hay muchas formas de jugar? Porque tenemos todos estos juegos que son los que están puestos en el folleto. Juegos bastante tradicionales y fáciles de jugar. Cosas que hemos quizás todos trabajado. Algunos de pronto un poco menos conocidos, pero otros muy similares a juegos que quizás los niños ya conocen o que ustedes ya han jugado con ellos. Como por ejemplo el memorión. Y entonces esos son los juegos y se pueden jugar usando el set de palabras de rimas, el set de sonido inicial, el set de conciencia silábica, el set de categorías semánticas o usando todas las cartas. Y esa es la gracia. Por eso son tantos juegos, porque podemos combinar la forma de jugar con el tipo de set de naipes que vamos a ocupar. Les voy a mostrar, hice unos pequeños videos de juegos, no voy a poder mostrar todos los juegos porque son demasiado, ni tampoco completos porque sería aburrido lo entretenido jugar, no mirar a los demás jugando. Una cosa importante de los juegos es que siempre antes de partir tenemos que ordenarlas o mostrar todas las cartas y nombrarlas. Ahí estamos viendo cómo los niños están poniendo las cartas y las están nombrando para que podamos compartir los nombres de las cartas, que es muy importante. Porque de pronto hay animales más desconocidos, o puede ser que una persona nombre, no sé, está la rana, que alguien lo nombre como rana y otro como sapo. Entonces es importante definirlo porque como vamos a hacer juegos lingüísticos tenemos que compartir los significados de cada naipes, de cada carta. Les voy a mostrar un pedacito del ojo de lince de sonido inicial. Acá se ponen, puede ser con todas las cartas o con un set, acá yo ocupé el set de sonido inicial, y como van a ver, se juega de manera muy simple. Vamos a buscar palabras que comiencen con U. Ya, entonces ahí los niños tienen que buscar, y el que agarre más rápido, o ponga la mano encima más rápido, gana. Y se van juntando las cartas por cada turno. Ahí, por ejemplo, la misma que tenía diferentes edades. Ubal y unicornio. ¿Comienzan con U? Sí. Muy bien, ahora vamos a buscar palabras que comiencen con S. Serpiente. En general hay que tratar de jugar con niños que tengan el mismo nivel de desarrollo. Bien, a ver, ¿qué palabras eran? Serpiente. Sol. Comienzan con S. Sí. Muy bien. Y es muy importante eso, de preguntarles después, de ejercitar, dependiendo del nivel en que se encuentren los niños con los que estamos trabajando. Porque si solamente el que encuentra la tarjeta sabe a qué se refiere, los demás niños no van a aprender, y la idea es aprovechar el aprendizaje o el espacio de aprendizaje para todos. Vamos a buscar. Ahora, este es un ejemplo del memorión. Ya, el memorión. Pero ahora cambiamos el set. Ocupamos solamente las que tenían el puntito azul, que serían las de rimas. Volantín. No, Rima. No. No, Rima. Y se podría reforzar un poquitito, ¿cierto, Luzania? No. Delfín. Ella se acordaba de la carta que había sacado antes. Volantín. ¿Rima? Sí. ¿Y eso si nos cartamos? Te las dejo para ti. Y nos cartamos. Igual en lana. Bien. Rima. Rima. Bien. Ya, esa es otra de las maneras. Acuérdense que son muchas formas distintas. Les voy a mostrar esta que se parece un poco al juego al uno. Ya, me queda una. Bien. Acá jugamos con todas las cartas y la idea es que ellos mismos vayan tirando una carta que se parezca en algo con la anterior. Muy bien. Muy bien. En ese caso, ella eligió conciencia silabica. Gato. Era la mejor cantidad. Él también ocupó la misma. Muy bien. pingüina y gato. Son animales. De ahí era un animal. Ahí cambió ella de categoría. Los otros ocuparon siempre sílabas. Si no tienes ninguna, saca. Una del montón. Y si uno no tiene, saca. Y si no sirve, te la guardas. Sí, se empieza con él. Pantalón tiene la misma cantidad de sílabas y es una prenda de vestir. Se parecían en dos cosas. Ahí ocuparon las dos categorías. Era una prenda de vestir y además tenía la misma cantidad de sílabas. Eso es cuando ya los niños tienen un poco más de manejo, quizás ya conocen más las cartas. Podemos jugar con todas las cartas al mismo tiempo. Bien. Bueno, y otra cosa importante que vamos a tener. Bueno, eso era la presentación. Hay muchas más cosas que podríamos hacer miles de juegos más. Es muy importante comentarles que vamos a tener, estamos publicando en nuestras redes sociales y también asociado al código QR que traen los juegos, vamos a publicar formas de jugar. Ya para que en el fondo, si de pronto el folletito me parece que no es tan explicativo o me cuesta comprenderlo o de pronto para verlo directamente con los niños, vamos a mostrarles algunas formas de jugar. No las voy a poner ahora, pero están colgadas en la página web. Y lo importante también es saber que después vamos a ir inventando nuevas formas que no están en el folleto ahora, pero que estamos siempre pensando en nuevas formas de ocupar el mismo set de naipes. Eso es todo. Muchas gracias. Ahí pueden buscar entonces, como decía, Biali, más información en nuestra página. Muchas, muchas gracias, Victoria. Estaba justo recién recibiendo más mensajes, se nos va uniendo más personas. Tenemos ya saludos desde Linares, región del Maule. Me alegra mucho porque son mis tierras natales, así que me alegra mucho que se pueda expandir todo lo que estamos haciendo a través de todo Chile. Y también contarles con lo mismo que estaba comentando a Victoria, que ya tenemos algunos videos en nuestras redes, que se explica cada una de las formas. Bueno, lo maravilloso que tiene, oiga Palabra, es que tiene muchas formas de jugarse, son más de 30, y además de las que tú mismo ustedes pueden crear. Así que contarles que ya hay alguna, uno de mis favoritos, que es Memorión de Rimas. Está ya arriba en nuestras redes, y durante la siguiente semana vamos a ir subiendo distintos para que puedan conocer en mayor detalle de qué se trata. Así que ahora vamos a seguir con esta presentación de juegos, y vamos a dejar con ustedes a Bárbara y Jimena. Ya ellas, como les decía, son coautoras del programa Aprender a Ser, y fundadoras del equipo de Crecer, tal como nos contaba Ricardo. Y ellas nos van a presentar los juegos Juguitos Bás y Espacio de Emociones. Así que adelante chicas, cuéntenos todo acerca de los juegos. Bueno, muchas gracias y buenas tardes, bienvenidos. Muy contentas de estar acá con ustedes, compartiendo este espacio. Bueno, primero quería agradecerles de poder formar parte de esta comunidad tan maravillosa como son toda la gente de CDT, que tan generosamente nos invita. Y la verdad que hace ya unos años que trabajamos juntos, y para nosotros eso es maravilloso, porque nos ayuda a seguir creciendo, y Ricardo es una máquina de plantearnos desafíos, y nosotros, por suerte, estamos ávidas de tratar de cumplir con sus expectativas. Así que, bueno, uniéndonos un poco a la propuesta de CDT Juegos, vamos a compartir dos juegos. Uno se llama Cuquitos Bá, que lo maravilloso fue que nosotras pusimos la cabeza, y toda la gente de CDT lo pudo después desarrollar y transformar lo que, esto que nos pasa que no lo conocemos nosotras físicamente, la pandemia no nos permitió conocerlo físicamente, así que necesitamos la ayuda de Vicky, para que Vicky lo pruebe, y ahí van a estar los videos. Y después Espacio de Emociones, que es un juego que ya tiene toda una trayectoria, y más años, y lo desarrollamos nosotras acá, y ahora lo compartimos con ellos. Bien. Vamos para acá. ¿Por qué? Queremos decir, un poco Ricardo lo planteó, y me parece que lo interesante y lo lindo que tiene esto, es que hay una forma diferente de aprender cuando uno juega, creo que jugar nos permite conocer el mundo de una forma diferente, y nos genera y nos ofrece la posibilidad de desarrollar nuestras habilidades tanto cognitivas, sociales, emocionales, y también lingüísticas. En el juego los chicos pueden sentirse más seguros, pueden intentar desarrollar distintas estrategias para resolver conflictos que se presentan, se despliega muchas veces la frustración, la incomodidad de tener que tolerar que hay otro que gane y otro que pierda, y también tiene una parte maravillosa que es que nos enseña a colaborar y a tener en cuenta al otro. Entonces, todas estas características que son propias de las actividades lúdicas, las aprovechamos en el desarrollo de los juegos, pero con otro fin, más allá de esto que se despliega naturalmente, estos juegos que estamos presentando hoy, también tiene como un contenido muy importante, además del divertirnos, aprender algo, jugando. Así que, bueno, vamos para acá. Gracias al juego, y al juego en general, uno va desarrollando, como decía Barbie, diferentes competencias, que sirven para la vida, y como planteábamos, como es desde el espacio lúdico y divertido, uno no se da cuenta que está aprendiendo, pero para que el juego pueda profundizar en aprendizajes, tienen que estar presentes estas cinco características, que no están todo el tiempo presentes, sino que van fluyendo en el proceso de juego, pero que es importante que puedan darse, que tienen que ver con que sea, con que lo que se está desarrollando sea significativo, que tenga un sentido, que yo pueda relacionarlo con otras vivencias ya experimentadas, y que entonces yo puedo ir como profundizando en este entendimiento, como planteaba Ricardo, tiene que ser alegre, tiene que generar un espacio positivo en donde yo puedo disfrutar y en donde puedo compartir con otros y divertirme, porque eso es lo que favorece que no me doy cuenta de que estoy aprendiendo, y va generando como esta sensación agradable de ir aprendiendo, y esto fomenta lo que es la curiosidad por el aprendizaje, la motivación por querer seguir experimentando. Tiene que ser socialmente interactivo, los chicos aprenden a partir de, cuando empiezan a jugar, a desenvolverse socialmente, tienen que negociar, tienen que resolver conflictos, tienen que poder poner en palabras lo que piensan, y todo esto favorece en que puedan desarrollar sus vínculos. El involucramiento tiene que ser activo, los chicos tienen que estar presentes y tienen que poder decidir en su juego. Muchas veces nos pasa como adultos que cuando jugamos con un niño queremos como cambiarles las reglas, o no interferimos, y en realidad nosotros, y esto es clave, tenemos que respetar el juego que presenta el niño. Y entonces uno se adapta a esto y hace que el niño se sienta que puede ser agente del proceso que se está desarrollando. Y además es iterativo, esto significa que van probando distintas hipótesis, y de esta manera van viendo qué es lo que sirve, qué es lo que no, y todo esto lo que genera es justamente que puedan desarrollar esta capacidad de análisis y de ir probando hipótesis y así va también como profundizándose su entendimiento. Les vamos a contar primero sobre Cuquitos Va, que como decía Barbie, lo hemos desarrollado hacia distancia con Cedete gracias a la tecnología que nos acerca. Cuquitos Va es un juego de cartas cuyo objetivo es generar un encuentro con el otro, que podamos pasarla bien con otros, nos ayuda a conocer emociones, se presentan, son historietas que presentan doce emociones, ahí como ven en la imagen están estas cartas que van definiendo cada una de estas emociones y después historietas de cuatro escenas que tenemos que ir armando y que nos muestran esa emoción en situación. Entonces vamos entendiendo que es otro de los objetivos, esta relación entre lo que vivimos y lo que sentimos. Las emociones son respuestas a lo que vamos atravesando y claramente se ve a partir de estas historias. Y entonces también esto nos permite, porque en estas historietas se presentan situaciones donde se despliegan emociones y uno también aprovecha esto para trabajar y el niño puede ver que tal vez en esa situación él no hubiese sentido lo mismo o tal vez sí entiende y puede empatizar con el personaje porque entiende que ante esa situación también hubiese experimentado esa emoción. Entonces esto nos muestra otro de sus objetivos que es entender que las emociones si bien son universales y todos sentimos las emociones también está este aspecto subjetivo en el que la misma situación genera diferentes emociones según las personas. Para describirles un poco en qué consiste el juego les decía son cartas son 48 cartas que presentan las 12 escenas de estas 12 emociones más una carta que va definiendo cada una de estas emociones o sea son 60 cartas en el mazo pero 48 de historietas la manera en que jugamos se puede jugar desde dos personas hasta 12 cuando definimos la cantidad de personas que vamos a hacer en el juego separamos las historietas que van a participar o sea la misma cantidad de personas tiene que haber la misma cantidad de historietas esto se mezcla se ponen dadas vueltas boca abajo en la mesa y se reparten cuatro cartas a cada participante lo que vamos haciendo es acomodamos nuestras cartas vemos qué historietas o qué emociones nos han tocado seleccionamos la emoción que queremos armar su historieta y entonces la que descartamos la ponemos en la mesa y la giramos hacia la derecha cuando giramos la carta entre todos decimos cuquitos y gira la carta y tomo el naipe que deja mi compañero y así voy armando y voy seleccionando para poder tener las cuatro cartas de la misma emoción que necesito una vez que armo la historieta cuando ya tengo estas cuatro cartas acomodadas rápidamente digo cuquito y pongo la mano sobre la mesa en el centro de la mesa en ese momento el resto de los de los participantes tiene que estar muy atento porque también tiene que poner su mano sobre la mesa arriba de la mía y el último que pone su mano el que estaba más distraído es el que va a perder y al que se le va a proponer un desafío que se va a decidir entre todo el grupo hay distintas maneras de enriquecer el juego que esto puede ser que una vez que termino tengo que exponer cuál ha sido la historieta que elegí mostrar cuál es su orden contar lo que creo que está pasando y también poder contar una situación en la que yo me haya sentido de esa manera otra forma también es poder explorar qué nos parece que pasó antes o qué nos parece que pasó después también se pueden dramatizar estas situaciones podemos conversar esto que decíamos hace un rato acerca de si esta misma situación a mí me hubiese generado la misma emoción o yo creo que hubiese sentido algo diferente todo esto como decía Biarli también además de que lo encuentran en el folleto dentro de la caja del juego la idea también es que puedan acceder a esto a partir de en internet con el código QR les vamos a mostrar un video que muy amablemente Vicky nos mandó que se ve que nos pudo jugar a full 1, 2, 3 un poquito más 1, 2, 3 un poquito más 1, 2, 3 un poquito más como las emociones se despliegan un poquito un poquito un poquito un poquito me voy a dar un poquito que tuve quiero ya yo creo que la niña se despierta pensando que es su cumpleaños después de ver y si es su cumpleaños entonces pues organiza el juego o sea el juego el cumpleaños pero después nadie lleva su cumpleaños otro que siempre después muy bien bueno ahí vemos un ejemplo en esta escena que ella mostraba es una escena de ansiedad pero es interesante como en realidad es lo que experimenta el personaje como estuvo pensado en un principio era que está ansiosa porque no llegan los invitados y ella lo relacionó un poco con esta angustia de que al final no apareció nadie y entonces uno ahí podría aprovechar y decir bueno a ver y cómo se habrá sentido se habrá sentido rechazada se habrá sentido triste entonces esto nos permite poder conectar identificarnos con estas emociones y ahora vamos a escuchar el testimonio de una de ellas que participó del juego ya dale ¿te gustó el juego? sí me gustó porque era entretenido y además podrías decirles a tus amigos o compañeros cómo te sientes cuando no sé cuando estás calmado cuando estás feliz cuando tienes ansiedad perfecto y ahora les vamos a contar sobre espacio de emociones gracias Vicky por esos videos tan simpáticos bueno espacio de emociones es el tercer juego que vamos a presentar hoy es un juego de recorrido y que el sentido del juego es también que los chicos aprendan un minuto que aprendan no solo a reconocer sus emociones y a conocerse un poquito más sino también a las del otro queremos contarles muy poquito la historia de cómo surge y cómo nació este juego forma parte de un programa que se llama Aprender a Ser que se desarrolla a lo largo de toda la escuela primaria y donde en cada uno de los niveles se trabajan distintas emociones pensamos con Gima en su momento que el juego podía ser una manera interesante de armar como una síntesis de lo que los chicos aprendían en los primeros años y fue a partir de ahí que surgió el juego en donde los personajes del programa empezaron a tomar vida en este juego como forma recreativa y divertida para que los chicos puedan compartir la manera en la que fueron alfabetizando sus emociones en el programa nosotras presentamos a los cuquitos que son todos estos personajes y que como vieron participan del juego cuquitos va y también aparecen en el espacio de emociones y nosotras lo que les explicamos a los niños es que estos son unos personajes que son extraterrestres del planeta cuquitolandia y que ellos sienten cosas similares a nosotros pasan por experiencias parecidas y entonces aparecen las mismas emociones creo que la potencia de los cuquitos como personajes es que son fácil de identificarse los chicos entonces eso los ayuda a que se puedan expresar con mayor facilidad bueno vamos ahora si al juego el objetivo del juego como les dijimos es generar un espacio de encuentro con el otro es aprender a registrar mis emociones y también a poder conocerme conocer a los otros y también empatizar en función de las cuestiones que se van desplegando a lo largo del juego el juego está formado con un tablero como les decía al principio es un juego de recorrido se pueden jugar de dos a cinco participantes y no tiene límite de edad la edad quizás lo que va a determinar es la manera en la que se complejizan o se simplifican las tarjetas que tienen diferentes consignas son cuatro tarjetas una tiene el logo de un corazón y en general es completar frases acerca de por ejemplo vi que una amiga estaba contestando mal a otra y me sentí entonces completas la frase que tiene más que ver con la emocionalidad que se despliega en esa escena después hay otras tarjetas que tienen un foquito que tienen más que ver con la reflexión entonces hablan de pienso que y podemos preguntarle por ejemplo pienso que una mudanza pienso que un divorcio ¿no? y a partir de ahí los chicos despliegan qué piensan en función de esa palabra y qué emoción se les despliega y después está la tercera cartas que tienen la máscara de la comedia y del drama en donde los chicos juegan y tienen que poner en el cuerpo la emoción que está presentada en la tarjeta por ejemplo podría ser camina como si te sintieras triste decirle al compañero que tenés a la derecha lo que o dale un beso a la persona que tenés a la derecha sería ¿no? entonces y todas las sensaciones y las emociones que se despliegan con eso luego hay otras tarjetas que tienen las caras de los cuquitos que son tarjetas más pequeñas y eso en realidad entra en juego cuando los chicos al tirar el dado caen en el cuadrante que tiene ese mismo dibujo el objetivo es que los niños puedan obtener las cinco tarjetas que representan las cinco emociones básicas que son la alegría el enojo el miedo la vergüenza y la tristeza y a partir de ahí tienen que contar y compartir con el resto una situación en donde se hayan sentido de esa manera entonces yo caigo en el cuadrante del personaje que representa la vergüenza y yo quizás puedo decirles una vez entré a una fiesta y se me rompió un taco y me caí adelante de todo el mundo y sentí mucha vergüenza y otros pueden reírse o pueden decir que ellos en realidad en esa situación no sentirían vergüenza se pararían y seguirían para adelante u otros podrían empatizar con lo que yo les estoy compartiendo hay otro cuadrante que tiene un signo de pregunta y la riqueza de ese es que yo puedo preguntarle a cualquier participante una pregunta para conocerlo mejor entonces es una excusa como a partir de las preguntas que se van generando todos los participantes pueden tener más información acerca de aquellos que están jugando y de esa manera conocerse un poco más bueno acá están siempre son familia ¿vieron? son sobrinas y amigos que están jugando y acá les vamos a mostrar un video para que tengan como idea de cómo se despliega el juego me parece este es como un recorte van a ver que están ahí como divertidas lo que lo que creo que es importante es esto de entender que como es es un juego ahí ellas estaban tal vez como más nerviosas porque estaba yo y estaba filmando y en el momento en que yo me fui no sé si vi que vos tuviste la misma sensación cuando jugaban tus niños es que pudieron relajarse y realmente divertirse porque porque no se sentían observadas ni sentían que si estaban diciendo bien o mal ¿no? como evaluadas exactamente entonces cuando yo pude salir de escena que mientras yo estaba les costaba mucho contestarme miraban de reojo a mí tuve yo que intervenir bastante pero cuando yo me fui las escuchaba jugar me daba bronca que no podía filmarlas así como a escondidas pero realmente se podía desplegar esto y como es un juego comparten situaciones en las que tal vez se sintieron tristes o sintieron rechazo y pero como muy naturalmente porque forma parte de jugar ¿no? entonces esto permite que se abra como este espacio de diálogo que tal vez en otra situación todas estas cosas no aparecen carcajadas es como reírte como como locas y como muy divertidas así sería me salió de brusca a ver Feli ¿cómo sería una carcajada tu película? ¿eh? como los malos así muy buena bueno y acá la tenemos a Emiko también dando un testimonio del juego ¿te gusta jugar al juego espacio de misiones? me encanta ¿qué es lo que más te gusta? compartir nuestros sentimientos con otras personas y jugar con otras personas ¿y qué es lo que más te divierte el juego? conocer más a las personas y divertirnos bueno acá planteamos como una frase que nos gustó que despliega ¿no? como diciendo el juego y el aprendizaje son como las dos alas de una mariposa una no puede existir con la otra sin la otra en este en grande bien bueno acá Biarlit te cedemos la palabra ¿sí? y dejamos de compartir buenísimo muchas muchas gracias chicas la verdad que yo jugué espacio de o sea cuquitos va y me gustó mucho lo jugué con mis vecinos chiquititos y y claro yo también pensé en un momento si hubiesen existido herramientas así cuando una fue más chica le he estado dando hartas vueltas a eso y creo que el aporte que puede hacer es un poco invaluable como en los tiempos y más aún en el contexto que estamos viviendo ahora creo que es súper súper necesario así que les agradezco mucho mucho les quiero decir que incluso nos llegaron saludos de la Patagonia Argentina recién nos estaban escribiendo así así que muchas gracias hartos saludos también a Arica Copiapó y a partir de eso también quiero partir con una pregunta que que tiene que ver con más lo logístico probablemente que es súper importante ahora porque ya que hablamos de los juegos los conocemos sabemos el potencial que tienen y no un poco cómo nos preguntan cómo hacerlo por ejemplo si soy del extremo norte o del extremo sur cómo va a ser el método o la forma en la que hacerlos llegar sabemos acá por lo menos chicas acá como estamos en Chile el tema está hay algunas cosas que se pueden enviar y otras no así que nos preguntan eso ¿qué nos puede decir el equipo? Quizás Ricardo sí ahí sí sí muchas gracias oye mientras estemos en pandemia la verdad es que la única manera es pagando el envío lo pueden comprar en nuestra página y nosotros se los enviamos pero ese costo es por pagar porque es muy diferente de todos los lugares de Chile y en cuanto salgamos de pandemia me imagino que van a estar en muchas librerías en las tiendas de juegos y también lo pueden ir a buscar a la Universidad Sedeti eso buenísimo muchas gracias Ricardo también quiero preguntarles acá a las chicas nos preguntan sobre cuquitos parece que son pero personajes por sí solos así que ¿cómo saber conocer saber más de ellos cómo se puede saber más de ellos incluso antes de obtener el juego? ¿estamos ahí? sí, sí se escuchan ah perdón en realidad nosotros también tenemos nuestro Instagram y también tenemos nuestro Facebook donde hay más información acerca de los cuquitos como decía Jime fueron creados por nosotras son unos personajes unos extraterrestres que viven en un planeta que se llama Cuquitolandia y a los que les pasan las cosas similares a los de los niños en el planeta Tierra cada uno tiene su cuento su historia y fueron pensados como forma de ir alfabetizando las distintas emociones en los chicos entonces cada uno de estos cuquitos tiene su cuento y también tiene la definición de la emoción que se trabajan y preguntas para que el adulto que es interlocutor y le lee el cuento al niño pueda trabajar y alfabetizar esa emoción específica mira aquí mismo en esta misma línea me están preguntando espacio de emociones rango etario ¿para qué rango etario es? si nosotras lo pensamos a partir de los cuatro en la caja dice de los cuatro hasta los noventa y nueve porque es un juego que no tiene no tiene límite de edad pensamos que a partir de los cuatro si es que juega con alguien más grande que ya tenga capacidad de lectura y que pueda como adaptar tal vez alguna de las de las consignas para que entienda ¿no? qué es lo que debe decir pero después lo hemos jugado con con adultos conozco de abuelos que han jugado y y la verdad que que es lo que decíamos hace un rato como uno no está acostumbrado a hablar directamente de lo que uno siente de contar como como algunas anécdotas que tal vez han sido como movilizantes para uno o pueden ser divertidas pero que tal vez uno no las ha compartido y y poder sentarnos con este juego nos genera como ese espacio ¿no? para poder compartir y de hecho se da hasta como un clima emocional especial ¿no? y uno puede realmente conocer más al otro ¿no? poder contar cosas que tal vez no pudo en otro momento ¿no? y entonces con adultos también es muy interesante lo que se despliega y una de las cosas ricas que nos pasaron es cuando juegan personas de distinta generación en donde los chicos son mucho más espontáneos y muchos más naturales para hablar de sus emociones y el adulto está como más inhibido y más trabado entonces por un lado si el adulto decodifica las consignas y las va adecuando a los chicos pero por el otro lado los chicos ponen esa frescura y esa naturalidad que hace que el adulto también se pueda descontracturar maravilloso acá ya vamos a la información dura me están preguntando valores ya estamos en esto valores de los juegos claro como decía Ricardo esperamos con todo esto de la pandemia que se puedan que estén en librerías disponibles y todo el valor de los juegos en este momento es de 12.500 y tenemos una muy buena noticia porque desde hoy hasta el 30 de abril van a estar con un 20% de descuento ya eso en el caso de cuquitos va y juego de palabras y espacio de emociones aquí corríjanme creo que es 25.000 sí creo estoy casi 100% segura que sí estoy corroborando sí para que sepan aquí las personas bueno todos nos pueden ir escribiendo de hecho cualquier consulta que tengan respecto a los juegos nos pueden escribir a cedeti arroba cedeti punto cl cualquier pregunta que tengan sobre los juegos y finalmente me preguntan también sobre juegapalabras en relación porque bueno yo comentaba lo que hablaba aquí también que tiene más de 30 formas de de juego y esto también relacionado como no solo a la familia sino también en qué otros espacios se puede utilizar el juego se puede ocupar en cualquier espacio ahora que estamos en pandemia hemos pensado más en las familias pero estos son juegos que tradicionalmente se pueden ocupar en el colegio en el jardín con los niños se puede jugar en grupos chicos también se pueden ocupar las láminas para mostrarlas y trabajar con los estudiantes o las psicopedagogas también por ejemplo juegos de este tipo lo ocupan fonoaudiólogos fonoaudiólogas también así que sí se puede ocupar en cualquier tipo de espacio lo importante es que sea entretenido que juguemos que sea que sea para compartir esa es la gracia compartir y aprender al mismo tiempo buenísimo ya Vicky muchas gracias bueno por ahora no tengo más preguntas no sé si es que alguna de nuestros panelistas quisiera dejarnos algún mensaje algo que no haya dicho yo o algún tipo de información despedirse bueno solo invitarlos a jugar a aprovechar a como a ocupar esta oportunidad que estamos nosotros hemos trabajado harto y lo hemos pasado bien haciendo los juegos acá yo en mi casa he jugado a todos mis hijas son grandes y juego a los juegos sea a los de emociones o a los juega palabras y jugamos igual lo pasamos bien así que eso y a estar atentos porque vamos a tener muchas más cosas esperamos durante el año así que eso por mi parte si nosotras bueno igual creo que ahora con con el acceso que los niños en general tienen a la tecnología este tipo de juegos han ido quedando de lado y entonces es tan importante ser conscientes de todo lo que uno aprende a partir del juego que esto de poder generar estos espacios es clave creo que cuando cuando uno cuando los chicos tal vez están conectados con la televisión la play alguno de esos juegos y uno les ofrece la posibilidad de sentarnos a jugar a un juego de mesa los chicos apagan automáticamente porque les divierte mucho más compartir ese momento con uno o entre amigos pero por eso es importante que nosotros tengamos claro que esto hay que generarlo yo lo que tengo es mucha gratitud quiero decirle gracias a todos es muy lindo trabajar en equipo es muy lindo estar alineados poner cabezas poner alma corazón en todo esto y creo que el área de SDT Juegos va a tener mucha potencia porque la necesidad está y porque hay un equipo maravilloso poniendo mucha cabeza para que sigan surgiendo cosas nuevas así que por nuestro lado muchas gracias de incluirnos en este equipo tan lindo sí bueno y solo agregar que estamos el 2021 en modo juego 100% esperamos lanzar al menos otros dos juegos durante el año que ya los tenemos prácticamente listos como les digo con énfasis en tercera y cuarta edad y esperamos seguir en esta modalidad en realidad para siempre porque nos damos cuenta que el juego es verdaderamente aunque parezca para bajar una cosa tremendamente seria entonces agradecerles que estén acá y hasta muy pronto super muchas muchas gracias Ricardo recordarles que en nuestra página www.cdti.cl en el apartado tecnologías de inclusión están los juegos y pueden encontrar todo lo que estuvimos conversando hoy día además recordarles que esta transmisión va a quedar guardada para si alguien quiere revisar saber más de los juegos en nuestro facebook y en nuestro canal de youtube así que pueden revisar si les queda alguna duda nos pueden escribir como les decía y muchas gracias a todas las personas que estuvieron aquí que estén muy bien eso chao chao que estén muy bien Gracias por ver el video.